Varias veces he llegado a donde una amiga que tiene un hijo y siempre están en un agarrón el berraco porque el chino nunca quiere comer. Mi amiga siempre está utilizando esas típicas frases maricas de mamá relacionadas con el tema de la alimentación. Que yo todo el día clava en la cocina preparando la tragantina, que se lo come todo porque aquí no hay perro, que hasta que no se coma todo no se para, que se lo traga porque eso es lo que hay y esto no es restaurante, que se lo come porque la comida no la regalan, etc, etc, etc. Me hace acordar de mi infancia porque literalmente es un déjà vu y parece que a todas las mamás del planeta les dieran la misma cartilla de frases para chantajear emocionalmente. Todas dicen las mismas huevonadas independientemente del país y la generación. Esta vaina me puso a pensar, ¿por qué todas las mamás tienen siempre la misma pelea con los chinos? Pues un día por casualidad me encontré con un amigo que es médico especializado en pediatría y nutrición infantil. Ahí estaba la respuesta a todo, pues le pedí que me explicara el por qué de ese problema tan berraco con todos los chinos. Mi amigo se regó como una matada de aoyama y aquí les resumo lo que me contó. Agárrese de su tía, compadre, porque aquí le va una avalancha de conocimiento que ojalá no me le dé meningitis tratando de asimilarlo. Los niños no conciben el proceso alimenticio como algo cultural o programado como lo hacen los adultos. Para los niños, comer es algo instintivo relacionado con el hambre. Es decir, los niños comen cuando tienen hambre. Si el niño no come es porque no tiene hambre, por lo tanto no necesita comer. Sírvale una porción pequeña de unos 200 gramos. Si el niño pide más, pues dele más. Si no pide más, pues adivine. Créala, el niño se guía por sus instintos. Por lo tanto, cuando tenga hambre, va a pedir comida. Un niño de 10 años tiene un estómago con una capacidad volumétrica aproximada de entre 750 y 900 mililitros. Eso convertido a peso vendría siendo mal contado, si con riesgo a equivocarme, unos 500 gramos. Es decir, aproximadamente una libra de comida. Contando con que el estómago del niño esté completamente vacío, que nunca es así. Por lo tanto, si usted en vez de servir una porción de comida adecuada para el estómago de un niño, le sirve como si estuviera cebando un marrano, ¿cómo carajos pretende que un niño con estómago de niño se trague todo eso? Sirva porciones adecuadas para un niño. Los niños, al responder instintivamente ante la comida, responden mucho ante el estímulo visual. Los dulces y los postres no solo les gustan porque sean dulces. Influye profundamente los colores vivos, las formas atractivas y el alto grado de esmero en la presentación visual de estos alimentos. Los mismos principios deben usarse para la comida de sal. Si usted no se desmera en la presentación de los alimentos y le sirve un masacote amorfo de color verdoso pálido, no pretenda que el niño se tire de cara en el plato. Póngale un poquito de inteligencia, mi señora. Haga la comida visualmente más atractiva. Hay cientos de tutoriales en internet. Eso ya no es excusa. Deje la verraca pereza. Si a su niño no le gusta el brócoli, pruebe con los espárragos. Si no le gustan los espárragos, pruebe con lechuga. Si no le gusta la lechuga, pruebe con algo más. Eventualmente encontrará el mix de vegetales que le gusten a su niño. Busque tablas nutricionales en internet y hágale. Pruebe hasta que encuentre la fórmula que le permita satisfacer los requerimientos nutricionales y los gustos de su guipa. Sin que la ingesta de alimentos sea una verraca batalla campal. Así usted crea que ese plato de brócoli de color café que puso a hervir en el agua durante media hora es una fuente mágica de vitaminas y que es muy saludable. El niño no se lo va a comer. Ese zancocho de color verdoso y ocre no se ve apetitoso. Haga algo diferente. No es culpa del niño que no le guste. Por cierto, cualquier verdura sobrecocinada no sirve para nada porque está demostrado que hervir algunas verduras más de 3 minutos hace que pierdan sus propiedades nutricionales. ¡Aprenda a cocinar! Cuéntame una cosa. ¿A usted le gusta toda la comida? No, ¿cierto? Estoy seguro que si usted va a un restaurante y le ofrecen fríjoles, pero a usted no le gustan los fríjoles, pues pide otra cosa, ¿cierto? Y si no hay otra cosa diferente a los berracos fríjoles, pues usted se para y se va a comer a otro restaurante, ¿cierto? Le apuesto un año de sueldo a que si el mesero llega a decirle a usted, pues se traga los fríjoles porque eso es lo que hay, pues lo más probable es que usted mande al mesero a que obligue a la madre de él a comerse los putos fríjoles en el mejor de los casos. En ese orden de ideas, ¿usted por qué va a pretender hacerle lo mismo a un niño? Usted tiene que consumir brócoli porque tiene potasio, calcio, fibra, vitamina C y compuestos sulfurados, pero si a usted no le gusta el brócoli, lo puede reemplazar por una mezcla de espinaca, coles de bruselas, berro, cebolla, ajo y frutos secos. El coliflor es muy bueno porque tiene potasio, fibra, vitamina C y complejo B, pero si a usted no le gusta el coliflor, puede reemplazarlo por una mezcla de berro, espinacas, pimentón, coles de bruselas, toronja y guayaba. La ingesta de espinaca es beneficiosa debido a su contenido de hierro, vitamina A, carotenos, potasio y calcio. Si usted no está de acuerdo con el concepto de comer espinaca, pues puede tranquilamente reemplazarla por una mezcla de zanahoria, acelga, berro, pimentón, melocotón y huevos. Comer calabacín es bueno porque contiene potasio, agua y vitaminas de complejo B, pero si a usted no le gusta tragar esa vaina, igual que a mí, mezcla, pepino, berenjena, rúgula, lechuga y cítricos, listo compadre, reemplazó el requerimiento nutricional. Como se puede dar cuenta, estos son algunos ejemplos que demuestran que no consiste en obligar a comer porque sí, o porque no hay perro, o porque esto no es restaurante. Lo único que hay que hacer es meterse al berraco Google y escribir reemplazos nutricionales de vegetales. Y listo compadre, no hay excusa para ser un inepto. La culpa de botar comida es suya. Si a su niño no le gusta cierto alimento, pero aún así usted sigue comprando costalados de ese alimento para embutírselo al niño, con el cuentico de es que se lo tiene que tragar porque a mí se me da la gana, ¡jódase! Siga botando comida, sígase sacando canas usted mismo, y ojalá el gobierno le quite los chinos por inepto y por mal padre. Pendejadas que uno se pone a pensar, ¿no? Pendeja otro應該 de algo que deja de entrar. Gracias.